Para vos que no te perdías al auto inteligente en su lucha contra el crimen o tomabas nota de cada detalle de la moda de Rico Tapps y Sonny Crockett Para vos que viste por millonésima vez a los amigos y no podés dejar de reírte A vos que dijiste yo haría lo mismo en su misma situación cuando el profe de química empezó a fabricar A vos seriéfilo que te gustan las cosas extrañas Todo esto y mucho más en el mundo de Charlie El mundo de Charlie Nunca fue tan fácil estar al tanto de las tiras de TV de ayer, hoy y siempre El mundo de Charlie Es maldición Es lunes Cinco minutos pasaron de las diez de la noche Tal cual la presentación lo anunciaba Estamos en el mundo de Charlie Cuando es el mundo de Charlie estamos hablando de series, de películas, del séptimo arte Y estamos en comunicación telefónica con Leonardo Despósito Él es periodista, crítico de cine y también docente ¿Cómo andas Leonardo? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo bien, acá con un bebé llorando en la cocina con su madre Bien, nos ha pasado a todos Nos ha pasado a todos en algún momento de la vida Yo tengo tres ¿Padre primerizo? Sí, yo primerizo Bien, bien Bueno Viste que las noches son un poco complicadas Encima, me imagino con tu actividad para decir Che, me busco un hueco para ver una película por necesidad, ¿no? No por placer Sí, no es muy fácil No es muy fácil, pero lo encontramos la vuelta Yo digo, las cuatro de mañana acaso es una joda cinéfila Ah, bien, genial Ahí se arma Sí, sí, sí Bien, ¿sos tan, tan, digamos, cinéfilo como para decir ¿O has hecho en algún momento el típico martes de acción, un jueves de comer, algo de eso? No, porque yo vengo de una época en la cual era tan difícil poder encontrar películas A pesar de que yo tengo casi 50 años Entonces, mi época más de mayor cinefilia voraz Que eran los 80 Era bastante complicado conseguir películas Entonces, más bien era que te ibas a Che, hay un ciclo de Buster Keaton Y te quedabas todo el día en una sala Acá era en la sala hebraica A ver las películas de Buster Keaton Hasta que cerraba el lugar O cuando encontrabas la joya que querías ver Che, da un calle de fuego que me la perdí Y te ibas a, no sé 20 kilómetros de tu casa A verla Y volvías como podías O sea, no en esa época Y después Lo que pasa es que, claro Con eso que era tu ocio y tu gusto Se empieza a transformar en una cosa profesional Ya, bueno Empezás a ver las cosas Que ahí sí Te vas armando los huecos Para ver lo que tenés que ver Y se hace un poco difícil ver lo que querés ver Es uno de los grandes problemas De que eso que era tu gusto Se transforme en tu trabajo Leo, siempre ¿Qué tal? Charlie te saluda ¿Siempre fuiste amante del cine? ¿O cuándo te volviste cinéfilo? A los cinco años Cuando la vi la fiesta y me olvidaba Me llegó mi vieja A ver A ver, a los cuatro años Mi primer recuerdo con el cine Es a los cuatro años Estar viendo La Dama y el Vagabundo Y no terminar de verla Película que terminé de ver A los 37 O sea, recién ahí La vi entera Y hasta que me volví fan de Disney Pasó mucho tiempo A los 40 creo que le encontré la vuelta Pero a los cinco años Mi vieja fue ver La Fiesta y no olvidarle Con mi viejo Un domingo Quedó fascinado Dijo esta película La pueden ver los chicos Y fuimos Tenían Tienen muy poco diálogo Una película de Blake Edwards Con Peter Sellers Supongo que todo el mundo la conoce Si no la conoce La buscan Este Pues vale la pena Y nos llegó mi hermanita Que tenía cuatro Y yo tenía cinco Me acuerdo a un cine En un cine En la calle Corrientes Y Y nada Ahí me acuerdo Que fue la primera película Que había entera Y dije No, esto es para mí Y ya ahí Después De un poquito más grande Ya los ocho o nueve Me colaban los cines De mi barrio Porque bueno Era en las épocas En las que te podías colar Y no pasaba nada Y qué sé yo Y siempre que juntaba Unos pesos Nos íbamos al cine de barrio Con mi hermana O solo Y No recuerdo Un momento En que el cine No tenía una presencia Muy fuerte En mi vida La verdad Que no lo recuerdo Iba a ver cualquier cosa La cuestión Era entrar en un cine ¿Cuándo te acordás Que empezaste A eso Volcarlo en algún lado? Sí En algún momento Yo Bueno Todos O los que nos gustaba el cine Tuvimos algún blog Ya más adelante Hablando de tiempos Pero fuiste A hacer anotaciones O De anotar en algún papel Algo Yo me acuerdo De anotar también En papel La entrega de los Oscars No sé Ir anotando Los ganadores de los Oscars ¿Cuándo fue que mezclaste Tu pasión por el cine Con el periodismo De alguna manera? Mirá A ver Yo leía De muy chico Pero de muy chico Me gustaba tanto el cine Que yo leía El diario Que mi viejo traía Las críticas Sería los viernes Porque en esa época Los críticos Te contaban el argumento Como era un película Que yo no podía ir a ver La mejor forma de enterarme Y armaba Entre el afiche Que veía O el aviso Que veía en el diario Y la crítica Que leía Que te contaba el argumento Más o menos Me armaba la cabeza De la película Pero En algún momento Creo que fue En el año 1984 Cuando sale la revista Fierro Y yo leo por primera vez Las críticas de Ángel Fareta Que fue Y es el crítico Que nos formó A casi todos De mi generación Nos formó Nos llevaron a escribir Ahí yo tuve Ahí me pasó Lo que a todos Me dieron ganas De De empezar a escribir sobre ¿No? Había Escribir siempre me gustó Lo que pasa es que yo era muy Y sigo siendo Muy malo para escribir ficción Quería escribir cuentos Y no me salían Pero sí escribía bien Digamos Gramaticalmente Escribía bien Y escribías Escribías de lo que te gustaba Claro Escribía de lo que me gustaba Entonces empecé a escribir Sobre Empecé a escribir Sobre cine Y ponerle a los 16 años Eh Por supuesto De manera Era torpe Imitativa Y no profesional Y yo ni sabía Que existía André Bazán Ni Caído Cinemán Ni nada por el estilo Eso vino después A medida que fui leyendo Y fui pasando De un crítico a otro Y de un autor a otro Y vas armándote Todo el mapa de lectura Claro Y de ahí llegaste A sacar tres libros Tu libro más reciente 50 películas Para ser feliz ¿Qué características Tiene que tener para vos Una película Que te haga feliz? En la etapa Por ejemplo Está Little Miss Sunshine Gran elección de etapa Gran elección Sí, ahí estuvimos que Lo discutimos mucho Con mi editora Porque le gustaba Más a ella que a mí ¿Vos cuál hubieses puesto? ¿La tuya cuál era? ¿Tu candidata? Calles de Fuego Calles de Fuego Vuelta a Gil O sea Esa película Te levanta Esa película Para mí es Bueno Es una especie de resumen Vos me preguntabas Que tenía que tener una película Una película Para ser feliz Tiene que ser Una película Que sea feliz en sí O sea Que vos veas Que hay una especie De felicidad Por ejercer el cine Que hay un placer En eso Y que El tipo que está haciendo La película Te lo quiere transmitir Es muy sutil Encontrarlo eso Pero es eso Que tiene una teoría Sobre la felicidad Bueno Dice Bueno miren Para alcanzar la felicidad Hay que hacer tal cosa O esto O aquello O es esto La felicidad Esa es otra Otra característica Y la otra Que te produzca A vos Esa felicidad Que te la pueda contagiar Claro Que no Todas las películas Hechas en estado De felicidad Te producen felicidad Digamos Una de las cosas Que yo tengo Como hipótesis En el libro Como yo no soy Filósofo Nada por el estilo Es porque se me ocurre a mí Y a Borges También se le ocurrió lo mismo Lo cual no significa Yo me compare con él Es que bueno La felicidad no existe Como estado La felicidad no es un estado Cuando uno puede decir Que sos feliz Vos estás feliz En tal momento Por X razón Y a veces Hasta en el peor momento De tu vida En la peor época De tu vida Hay un momento En el día En que Se mezclan La alegría Y la satisfacción Son para mí Las dos componentes De la felicidad Y en ese instante Vos sos feliz Y como el cine Está hecho de tiempo De instantes Básicamente Te puede hacer feliz Aparte El cine Recupera el tiempo La peor tragedia Que tenemos Los seres humanos Es que sabemos Que estamos en el tiempo Y que lo que pasó Pasó Bueno o malo El cine Te lo recupera Es una posibilidad De recuperar Esa felicidad también Igualmente Está genial Esto del ranking Porque me imagino Que más allá De las 50 películas Lo que viene Enriquecedor es después Es toda la gente Que te para Toda la gente Que te escribe Toda la gente Tus amigos Que te dicen Che falta esta Che esta no El 90% La gente te dice Ay Y que escribiste Sobre tal No señora No está esa ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? Y siempre te dicen Ay no Seguro que Usted escribió Sobre tal 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 y tal No quiero mencionar Este Y no Y siempre pasa lo mismo Me dicen 15 películas Que no están en el libro Pero bueno Hay millones Así que puede pasar Ni hablar Aparte está bueno El debate Como te digo Creo que vos también Lo haces con esa intención Si no tenés que poner Mil películas O las mil lunas películas Yo tengo ese libro Las mil lunas películas De no sé qué Me parece que Yo por ejemplo También es muy personal Claramente Y está bien que sea subjetivo Me parece que Uno no puede Abstraerse de los sentimientos Para ver una película Para escribir Y demás Nos han enseñado Con los que Algunas estudiamos periodismo Que la subjetividad La objetividad no existe Y está genial Que sea así Que no exista Yo por ejemplo Mi película Me pone feliz Es The Boat That Rocket Piratas del Rock Esa es la mía No por una cuestión De formación profesional También No sé Es muy personal Es una buena Es una buena película También De todas maneras Pero hay una cosa Vos dijiste La objetividad Mirá Lo que pasa es que también Hay una cosa Respecto al periodismo Que hay que empezar a diferenciar Cuando yo ejerzo El periodismo Y ejerzo la crítica Yo me defino Como crítico de cine Que hace Que a veces Labura de periodista O que labura de periodista Como periodista Tenés que ver las cosas De manera Tratar de verlas De manera objetiva Y como crítico No Tenés que expresar Lo que vos pensás Porque justamente Tu trabajo Es provocar Un ejercicio De discusión No así El del periodista Que tiene que informar Ahora En cualquiera De los dos casos Vos tenés que ser ecuánine Y lo más difícil Para ser crítico de cine Es entrar Te dicen Tenés que ir a ver Una película Vamos a hablar De un positivo Tenés que ir a ver Una película De ver Y Andepalma Y vos decís Ah maestro Antes de entrar Y no Tenés que olvidarte Que el tipo Es un maestro Que te gusta mucho Porque si no Eso Y eso Es un ejercicio Bastante complicado Vos tenés que ser ecuánime O tenés que entrar Que es lo más difícil Virgen a la sala Dice Que se yo Fui a ver Blade Runner 2049 Y a mi el director No me entusiasma Para nada Pero yo tenía que verla Como si no existiera Ni siquiera la película anterior Digamos Es muy complicado Eso Pero es Absolutamente Necesario Si no es imposible Ejercer El Ejercer la crítica Porque ahí te surge La idea Después sí Expones tu propia visión El primer momento De mirada Tenés que Tratar de ser Lo más ecuánime posible Claro Vos le diste un valor Bien Vi tu crítica En una página Y le diste un valor Medio bajo A Blade Runner Vos ¿Cómo analizás La película? ¿Analizás Fotografía Musicalización Actuación O haces todo un combo? No Mira Eso Hace mucho Mucho tiempo En una lejana galaxia Se solía hacer eso O sea Pero No funciona así Viste que El El Decía Vos podés tener El cine Las películas son como La mayonesa Vos podés tener Lo mejor de huevo El mejor aceite El mejor vinagre El mejor jugo de limón Y la mayonesa No cuajar Entonces Vos podés decir Tengo una fotografía Perfecta Actores geniales Música Impresionante Y la película No No funciona Y es muy difícil Explicar qué es eso de funcionar, pero es el hecho de que se comunica completamente al espectador que esa película no te saca de la película, dicen uy che, mirá, esto es un moplo o esto que está acá no sirve para nada o esta secuencia la verdad que no puedo sacarla y no después sí, cuando vos ahí es como el revés, es como un trabajo de detective, cuando vos terminaste de ver la película y te dejó una sensación X, primero tenés que ver si con el tiempo no le canta, porque puede mejorar o empeorar, y después es como Sherlock Holmes, bueno, espera ¿dónde está la cosa que no funciona? es la música que está muy mal puesta, es la actuación que no está, entonces ahí sí empezás a ver elemento por elemento, tratando de encontrar dónde está la falla, pero acá hay un punto que es claro, no hay ciencia con eso porque no hay una regla, es estética, vos partís de postulados que son tuyos y después el lector es el último juez de tu crítica, que puede ser mucho más cruel que vos, ahora si te discute, dice, si el lector no está de acuerdo con tu crítica y encuentra una explicación plausible para lo que a vos te pareció un error tu trabajo está bien hecho porque vos lo que querías era provocar ese ejercicio de contraste Decime Leo, vos entre tus múltiples labores, así como crítico de cine justamente, trabajás en el diario VAE y tenés una columna muy particular dedicada al sexo en la pantalla ¿cómo abordás la temática? claramente no se agota, ¿no? Vos sabés que pasa lo siguiente mirá, con eso surgió ¿por qué alguien se equivocó conmigo? es bueno porque era la primera vez que me lo preguntan bien pero esa columna surgió por una yo tenía una conversación telefónica con una persona que sabe muchísimo de pornografía que es Diego Brodersen, colega y estábamos hablando de eso porque le habían llegado le había llegado una copia que se había pedido afuera de una película de un clásico, creo que era detrás de la puerta verde estábamos hablando de eso alguien me escuchó la conversación y pensó que yo era un especialista en porno y creyendo que era un buen negocio tener una página sobre pornografía porque se podía vender a empresas que vendían cosas o tenían hotelería y todo eso dijeron, ¿por qué no haces una página sobre eso? nada, al principio arrancó así pero después terminó, bueno, no se vendía nunca publicidad pero a mí me sirvió para hablar de teoría cinematográfica para hablar de clínica cinematográfica, hablar de censura, hablar de política entonces es mi barco de contrabando y cada tanto reivindicar la posibilidad yo no soy fanático del porno, para nada al contrario, a veces me aburre muchísimo pero reivindico la idea de que cualquier imagen tenga que poder ser vista bueno, entonces eso me permite me permite esa, si querés, ejercicio liberal de decir, bueno, todas las imágenes tienen derecho a existir acá hay mucha gente que cree que todavía el porno en la Argentina es ilegal cuando es legal desde el año 1984 ponele así que, y me sirvió para eso y me causa mucha gracia hacerla me divierte mucho esa mirada Leo, ¿cuándo dejó de afectarte la opinión de los demás en cuanto a tu crítica a las películas? digamos, porque me imagino que al principio uno se calienta, ¿no? dice, che, o te replican o te retrucan si se empleó este video cualquier cosa pero para mí es una película de porquería y demás ¿cuándo fue que dijiste, bueno, ya está, esto es mi opinión? yo tengo que, ¿de un principio o te fuiste un poco curtiendo con las opiniones? mirá, pasó que en el año 99 yo entré en Terra Terra fue el primer portal de internet periodístico el primer sitio periodístico de internet que hubo en la Argentina que no estaba asociado a un medio gráfico es verdad, lo viví estábamos hecho todo por periodistas era el portal de telefónica y estaba hecho específicamente para hacer periodismo y ahí armamos la cartelera de cine que funcionaba bárbaro y bueno, la gente se dejaba comentarios y los comentarios eran asesinos claro entonces, y eso combinado con mi laburo en El Amante donde también estábamos en la mira de todo el universo hizo que en algún momento dije, bueno, basta y de pronto me di cuenta, claro, el negocio de Terra era vender tráfico o sea que si a mí me contestaba, me insultaban mil tipos yo tenía que estar feliz porque eran mil tipos que entraran al sitio y ahí me dejó de importar porque una de las cosas que uno tiene que aprender en la crítica de cinematográfica y supongo que con las series y con la TV pasa igual es que al crítico de teatro nadie le discute nada al crítico de música clásica o de música de partitura, como se dice, tampoco al crítico literario tampoco porque como son artes de prestigio se supone que el tipo que escribe sabe también sigue siendo un arte popular al cual puede acceder cualquiera y esa es su riqueza y eso es lo que lo mantiene vivo entonces cualquiera opina también y ahí tenés que decir, bueno, está bien pero yo aprendí a opinar, digamos aprendí a darle forma a mi opinión se futbolizó bastante el cine sí, bueno está bueno pero lo que pasa es que también, ojo, ahí hay un tema de educación en la Argentina hace 30, 40 años había una variedad cinematográfica en la pantalla y cualquier persona iba a ver cualquier película o sea, mis viejos que no entienden la diferencia entre la Nouvelle Valle y el Western como para ellos es compleja iban a ver películas de Godard e incluso podían llegar a discutirlas no era que tenés que tener un entrenamiento especial hoy para ver una película europea mainstream tenés que tener un entrenamiento especial porque casi no la ves pero ahí es un tema de deterioro un poco educativo y un poco de complicaciones con lo que es el sistema de distribución a exhibición que se ha monopolizado para un solo lado ahí pasó otra cosa y eso también ha despertado pasiones y la gente de verdad está más violenta pero bueno, para expresar su opinión por lo menos pero eso digo, no es de los últimos 15 o nada, es algo que viene de 25 años para acá y fue cada vez peor pero no es solo acá, vos lo ves si entras en portales de los Estados Unidos o de Francia incluso que uno supone que no es así porque tiene ese aura cultural, pasa igual o sea que, nada, tenés que estar más o menos seguro de tu opinión lo importante es que hayas escrito algo que valga la pena ser leído después si estén de acuerdo o no, es lo de menos y siendo tan amante del cine ¿le das la oportunidad a alguna serie en algún momento? sí, pero el problema con la serie es que me cuesta yo no tengo mucha paciencia para la serie para la periodicidad de la serie pero sí, qué sé yo, le di la oportunidad a Twin Peaks que me parece el evento del año estamos enganchados con mi mujer, con Game of Thrones y estamos así como portiéndonos los codos porque tardan dos años en hacer un capítulo y algunas cosas más pero me pasa que me cuesta eso de de tenerle la paciencia para ver ocho o diez capítulos no tiene que ser algo muy especial porque, bueno, la película empieza y termina entonces ya la podés pensar vos sabés que en un par de horas ya podés agarrar y empezar a pensar en eso y las series tienen esa cosa que se va estirando va cambiando y va mutando entonces, tenés que tener cierta paciencia yo fui fanático de series cuando era joven hace mil años y podía verlas sin ningún tipo de problema ahora me cuesta un poco más pero me cambió la narrativa se vuelve más densa narrativamente por esto de que no necesitas no tiene pausas publicitarias entonces se vuelve ya estábamos hablando con mi mujer de eso que se vuelve cada vez más densa más parecida a la literatura claro y entonces, ¿en películas qué género preferís? todo o sea, ahí es como otra vez es la misma digamos, yo soy fanático, amante y fui profesor de cine de animación es lo que me apasiona desde que soy muy chico y encontré y escribí mucho sobre cine de animación ahora paré un poco porque ya es como que ya dije todo hasta que pueda escribir un libro sobre eso pero en general es como es lo mismo que, digo yo una cosa que vos seas hincha de un cuadro de fútbol viste, yo soy hincha de River entonces lo único que viene yo soy hincha de River en realidad pero si fueras hincha de River ves solo partidos de River y entonces opinas sobre cómo jugó River o no te importa si jugó bien o mal sino si gana o pierde o podés ser hincha del fútbol y te guste que te guste el fútbol y ya es un poco más general entonces ahí lo que te gusta es una buena jugada y por ahí sufrís si tu equipo pierde pero si tu equipo pierde pero el otro equipo hizo un golazo y una de esas jugadas que son memorables la disfrutás bueno, con el sí me pasa un poco lo mismo a mí me gusta Spielberg y me gusta Kiarostano y me gusta Sochurov y me gusta John Ford y me gusta Buster Keaton y me gusta Max O'Fuels y no sé es como caso por caso película por película seguro seguro Leo, te agradecemos mucho la comunicación vaya a atender a esa beba si no la mamá te la va a tirar por la cabeza en cualquier momento bebe, bebe, bebe bebe, bebe ah, nene, nene ¿cómo se llama? Andrés se llama bien, Andrés y ahora se ríe, nada ahora está ahí riéndose porque sabe que mira y se ríe bien, está bien entonces vaya al padre che, gracias por la comunicación en serio es un placer siempre escucharte y charlar con vos y hablar estaríamos horas hablando de cine porque también nos encanta y nos gusta cruzar opiniones y demás y darnos los puntos de vista así que es siempre enriquecedor contar con tu palabra bueno, muchas gracias a ustedes te mandamos una hora Soledad, gracias un abrazo